Hola, estamos aquí de nuevo para realizar otra tarjeta navideña, también muy rápida y muy sencilla. Empezamos con los materiales. Necesitaremos una cartulina blanca de 18 cm x 24 cm, que doblaremos a la mitad como si fuera un libro. Necesitaremos otro trozo de cartulina blanca medio centímetro más pequeño, es decir, 11,5 cm x 17,5 cm. Es en esta donde montaremos toda nuestra tarjeta para después pegarla aquí. Necesitaremos también 6 círculos iguales de papeles decorados más o menos de colores así de navidad. Necesitaremos sellos con el abecedario. Si no tenéis, como siempre, lo hacemos con rotuladores o si tenemos una caligrafía bonita, pues con nuestra caligrafía. También necesitaremos tinta roja, esta es la Candid Apple. Rotulador azul y rojo, portaminas, lazo de raso rojo, una regla, nuestro redondeador de esquinas y cinta de doble cara. Así que, manos a la obra. Comenzaremos en primer lugar combinando los círculos de colores como mejor nos convengan. A mí me gustan estos así y estos así. Lo que tenemos que hacer es doblar todos los círculos hacia la mitad, haciendo un semicírculo. Por el lado del papel decorado que queramos que se vea. Si necesitáis ayuda, podéis utilizar la plegadora. Una vez que las tengamos doblaras por la mitad, las unimos de tal manera que formen media bola de navidad. Las vamos a unir así con cinta de doble cara. ¡Gracias! 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 Vale, una vez que las tenemos montadas, vamos a redondear las esquinas de nuestra base de la tarjeta y vamos a pegarlas como más nos gusten. Utilizamos nuestra Corner Chomper o como os expliqué en el otro vídeo, con una monedita podemos redondear las esquinas. Ya tenemos nuestras esquinas redondeadas y ahora con cinta de doble cara vamos a colocar las bolas. Una vez que las tenemos colocadas de la manera que más nos convence, vamos a coger raso de color rojo, levantamos un poquito las bolas y metemos un trocito y lo pegamos al otro lado. ¡Suscríbete al canal! Y ahora realizamos dos pequeños lazos para poner en las bolas. Para hacer los lazos hacemos dos orejillas, las cruzamos y apretamos. Vamos tirando del hilo hasta que el lazo tome la forma que a nosotros nos guste. Y el tamaño todo. Una vez que lo tengamos, cortamos en diagonal. Así. Ya los tenemos. ¿Veis? Ahora lo que vamos a hacer aquí es poner Merry Christmas con los 6 que os he enseñado antes y la tinta roja. Solo nos va a servir para, como no es una tinta que sirva mucho para definir muy bien las letras, nos va a ayudar para hacernos una guía y después marcarlo bien con los reculadores que os enseñé antes. Dibujamos más o menos aquí con lápiz y la regla donde queremos que vaya para no torcernos una línea y a continuación con la tinta y los sellos ponemos Merry Christmas. Música Vale, ya lo tenemos. ¿Veis? Es una tinta que es acuosa entonces no sirve para hacer letras muy definidas. Si nos gusta así lo podemos dejar así y si no podemos repasarlo con el otro lado rojo. Acordaros siempre de que utilicéis los sellos, de limpiarlos porque manchan. Y además de lavar las manos porque ahora podéis estropear la cartulina. Así que voy a limpiar todo esto y ahora vuelvo. Bueno, finalmente he decidido que voy a dejar las letras así. Después de borrar la línea de lápiz no me gusta el resultado. Así que no voy a utilizar el rotulador rojo. Y como he visto que queda un poco soso voy a utilizar la perfumadora de estrella para decorar un poco esto. Os las voy a enseñar porque son de Lidl y no sé si me costaron 12 euros o así. Y a veces cuando salen estas ofertas merecen mucho la pena. Tiene perforadoras pequeñas, medianas, esta que es de esquina y esta que es de bordes que hace corazoncitos. ¿Veis? Entonces voy a utilizar la de estrella. Entonces voy a utilizar un pedazo de cartulina con purpurina roja. Voy a perforar unas cuantas estrellas y las voy a colocar a ver cómo quedan más o menos. Bueno, este es el resultado final. Y ahora lo que tenemos que hacer es pegar este trozo de cartulina. Y ya está terminada al librito que os comenté antes. Y lo colocaríamos así. ¿Vale? La voy a dedicar toda con cinta de doble cara y ahora os enseño el resultado. Hasta ahora. Bueno, este sería el resultado. Espero que os haya gustado. Que os animéis a realizarla. Que ahora queda muy bien con los regalitos de navidad de escribir una pequeña dedicatoria a un familiar. Espero que os animéis a hacerla. Cambieis el diseño, los colores, los papeles, lo que queráis. Y me enseñéis vuestros resultados. Hasta el próximo tutorial.